Vino el centro, la quiere Quiroga para el primero, Quiroga, gol, 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 gol radical faithiro. De patronato apareció el 9, Matías Quiroga resolvió rápido, tocó simple, adentro, Quiroga, 3 y medio, del segundo tiempo gana el equipo del Yagy Forestelo, El que recordábamos Su época de goleador Quiroga definió como el Yagi Ganá Patronato 1 a 0 Derrota Banfield Juega agarrido Va para Telechea ¡Telechea! ¡Gol! Sí, te sacaste la mofa, Tele ¡Gol! 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 Para decirlo Para darle un marco En el primer tiempo todas En el segundo tiempo estuvo muy bajo Poco participativo Sin embargo el pique Le gana la corrida a Rodríguez Y la definición del número 11 de Zurda Nada que hacer para Hilario Navarro A pesar de que intenta la defensa La definición del delantero de Patronato ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!